Por esas mismas razones, te pedimos que tomes tu cubrebocas y salgas a votar. Solo tu voto decide quiénes ocuparán los más de 21.000 cargos de elección popular en el 2021. Este 6 de junio, el voto, dale y dale. Contamos todas, contamos todos, INE. Tere Coronado contigo al mediodía. Tu momento relax. A continuación tenemos una entrevista muy importante con nuestros amigos de CETIS Universidad. Adelante, Dani. A continuación, la entrevista con algo interesante para ti. Tenemos al licenciado Miguel Urrisa Montaño, director de Desarrollo y Promoción de CETIS Universidad. Muy buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, Fere. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. No, hombre, gracias a ustedes. Me encanta el tema de la Exposex Virtual 2021. Tú tienes el control. Háblenos acerca de Exposex, que en este 2021 se llevará a cabo de manera muy importante. ¿Cómo han adaptado este gran evento ahora para que se implemente a través del Internet? Claro, bueno, pues por obvias razones de la pandemia, hemos tenido que hacer todas nuestras actividades a la forma virtual. Y Exposex 2021 no es la excepción. Este año hemos definido la Exposex, que normalmente era en nuestro campus, y la gente pudiera visitarnos y conocer nuestras instalaciones, nuestros programas. Hoy lo vamos a hacer a través de una plataforma virtual, en la cual tendrán todos nuestros amigos la oportunidad de conocer sobre lo que es CETIS, lo que ofrecemos y cómo es la experiencia de ser un alumno del CETIS. Esto a través de una plataforma totalmente en línea. ¿Cuándo dará inicio Exposex? ¿Qué día se va a llevar a cabo, licenciado? Claro, la Exposex inicia el 22 de febrero. Serán 22, 23, 24 y 25 de febrero, cada día con una temática particular. Por ejemplo, el 22 de febrero, todos aquellos interesados en entrar a la preparatoria del CETIS, ese es el día que deben participar. El 22 de febrero tendremos el día dedicado a la preparatoria. Para los que van a algún programa en licenciatura, hemos dividido en tres días el contenido. Los que buscan una licenciatura en la administración o negocios, será el 23 de febrero. Para aquellos que están interesados en alguna ingeniería, el 24. Y para nuestra Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades, serían las escuelas de psicología o de derecho, el 25 de febrero. Excelente. ¿Qué podrán encontrar en este evento quienes se inscriban? Bueno, como te decía, van a poder conocer sobre CETIS Universidad y su oferta. Además de, tendremos pláticas vocacionales para que ellos puedan tener una idea de cuáles son las preguntas importantes, qué elementos deben considerar al escoger una carrera o al escoger una preparatoria y tomar la mejor decisión. Además, de viva voz de nuestros estudiantes, conocerán cómo es vivir la experiencia de estudiar en CETIS preparatoria o en CETIS Universidad. Y también de viva voz de nuestros egresados, conocerán cómo las habilidades y competencias que desarrollan en su estancia en CETIS, les pueden ayudar para una carrera profesional exitosa. Licenciado, y por ejemplo, ¿cómo pueden acceder al evento los jóvenes o padres de familia interesados en conocer más acerca de la oferta educativa de CETIS? Claro, como te platicaba, esta es una plataforma virtual 100% en línea, por lo cual es importante que se registren al evento. Más información y el vínculo para registrarse lo encontrarán en nuestra página www.CETIS.mx-exposetis. Allí es un proceso muy sencillo, ahí conocerán el programa, los diferentes días y podrán hacer clic en el vínculo del registro para que puedan dejarnos sus datos y se les dé el acceso. Un tema importante, se pueden registrar a uno de los días, por ejemplo, si me interesa la preparatoria, me registro el día de la preparatoria, pero también está abierto a conocer el resto de los días de la semana, así que podrían acudir, por ejemplo, si estoy interesado o estoy entre una carrera de psicología o ingeniería, me puedo registrar ambos días o puedo registrarme los cuatro días para conocer la oferta completa de CETIS Universidad. Ok, y finalmente, licenciado Miguel Urinza, pues invita a nuestro auditorio a formar parte de este evento, díganos por qué no se lo pueden perder. Ok, y finalmente, licenciado Miguel Urinza, pues invita a nuestro auditorio a formar parte de este evento. Dentro de CETIS Virtual 2021, en este 22, 23, 24, 25, comercial de la liga, es muy simple, www.cetis.nx, diagonal, expocetis, o pueden encontrar información en nuestras redes sociales o en nuestra página de internet, los invito, no se lo pueden perder, este año tú tienes el control. Excelente, muchas gracias, licenciado Miguel Urinza Montaño, director de desarrollo y promoción de CETIS Universidad. Muchas gracias. Expocetis Virtual 2021, tú tienes el control. Perfecto, Dani, pues vámonos, porque hay más música aquí en FM Globo, en cabina con Tere Coronado. ¡Gracias!